¿Qué pasa con el gol? Una situación no tan sencilla porque la salida de Ollarbide y sus colaboradores hizo de que la dirigencia del club te pidiera que agarres el mando de primera y bueno, todo muy repentino, Rubén. Sí, la verdad que sí. Me enteré hoy a las 5 y media de la tarde, así que también me cayó como un balde de agua fría, porque nadie pensaba eso. Pero bueno, así que uno como empleado del club y vamos a tratar de darle una mano hasta que los chicos por ahí decidan cómo continúa esto. Bien, digamos, no pudiste entrenar con el equipo de primera, digamos, vos tomaste el equipo que había armado Ollarbide, ¿cómo hiciste? Sí, sí, fue así, digamos, lo que estaban citados es lo que estuvieron, salvo un Gutiérrez que tuvo un problema, así que esperemos que no sea nada y podamos contar para el próximo partido. Bueno, lo de Rojas, ¿preocupa sintió un tirón? Sí, es como que se le agarró, así que vamos a ver, así que mañana lo verá el médico y después evaluaremos cuál es la lesión. Por ahora, ¿qué te ha dicho la dirigencia? Vos estás a disposición, digamos, ¿cómo empleado el club? Estoy a disposición, así que bueno, veremos cómo continúa esto, así que vamos a tratar de darle una mano y si se da, bienvenido sea y si no, aportar lo que uno pueda. Bien, tanto como técnico, como ayudante, en cuarta los chicos clasificaron, en primera faltó muy poquito, si ganaban, entraban, empataron. Sí, me quedo con la entrega de los muchachos, yo creo que por ahí el partido cuando ellos hacen el gol, sentimos y nos costó acomodarnos, después cuando entró el zurdo, yo creo que le dimos un poquito más de aire y bueno, yo creo que el empate fue justo, yo creo que en línea general, si bien tuvimos momentos buenos, momentos malos, pero yo creo que en línea general, como el empate por lo que propuso Portivo y por las situaciones, yo creo que el empate está bien, ¿no? ¿Cuándo vuelven a entrenar con el equipo de Liga? Bueno, está la pretemporada del Federal A también. Mañana, bueno, a las 4 de la tarde el Federal A y a las 18.30 con el plantel de Primera. Bien, trabajando vos y los profes locales. Y los profes locales, así que bueno, vamos a tratar de ver lo que podemos hacer. Gracias.